¡No me voy a dar un poco! ¡No me voy a dar un poco! ¡No me voy a dar un poco! ¿No me voy a dar un poco más volcador? ком tan azul ¡No me voy a dar un poco! ¿Qué es lo que hace el corazón si no está tú? Mis brazos son las que verás en mi vida Las otras ya no son como antes Lloran o reír a mi puta Las otras ya no son como antes Si pude en mi vida e en mi vida Lo que hace el corazón si no está tú Las otras ya no son como antes ¡A la vez tu sol con el sol! ¡A la vez tu sol con el señor! ¡A la vez tu sol con la vida! ¡A la vez tu sol! 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 ¡A la vez tu sol